El amigo anda en todo tiempo Como un hermano en el momento más tierno Oh Elohim, nuestro amor es así Fuerte en la prueba, eterno en ti Oh Elohim, nuestro amor tú formaste En cada sonrisa tu bondad sembraste Como roca firme que no se quebrará Nuestro amor en tu verdad vivirá O el corazón alega y envejece el ser Como el gozo que en ti podemos tener Oh Elohim, en la risa y el dolor Sé la guía que sostiene este amor Más sabio es quien sabe escuchar En cada silencio también amar Oh Elohim, este amor cuidaremos Con cada día en ti lo fortaleceremos El prudente guarda sus palabras aquí Como el amor que es constante en ti Oh Elohim, este pacto es eterno Y en tu luz siempre será pleno Oh Elohim, nuestro amor te formaste En cada sonrisa tu bondad sembraste Como roca firme que no se quebrará Nuestro amor en tu verdad vivirá El corazón alega y envejece el ser Como el gozo que en ti podemos tener Oh Elohim, en la risa y el dolor Sé la guía que sostiene este amor El prudente guarda sus palabras aquí Como el amor que es constante en ti Oh Elohim, este pacto es eterno En tu luz siempre será pleno Uh-hmm